Ahora que nos vamos a las rutas formoseñas para charlar con Fernando Carvajal, que es diputado nacional por Formosa, Unión Cívica Radical, ex juez federal de la misma provincia y precandidato a gobernador, eso creo. Fernando, Nico, Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Nico, ¿cómo estás? Un gusto. Viniendo para Capital, no, viernes, volviendo para Formosa. No, 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 estoy yo con el interior de la provincia de Formosa, visitando a los amigos y haciendo ya la campaña electoral con miras a las elecciones. Ah, muy bien, muy bien, ¿cómo va eso? Entonces ya precandidato a gobernador, creo que hablamos antes de eso. Sí, perdón, Nico, en realidad candidato ya porque en el marco de Juntos por el Cambio ya hemos proclamado como candidato por todo el frente opositor que hemos constituido, así que ya estamos en campaña como candidato. Y ahí no hay paso, el sistema es diferente. Bueno, ahí me dio que lo perdemos a Fernando porque está en las rutas, a ver. Ah, ahí me escuchan. Ahí, ahora sí. Sí, te decía que tenemos ley de lemas para todos los cargos, salvo para gobernador, entonces hubo que hacerlo a través de una lista de consenso entre los siete partidos que conformamos el Frente Amplio Formoseño, que está, bueno, la UCR, el PRO, el MIT, sectores justicialistas locales con Gabineme en Nuevo País, que todo ese conglomerado hemos conformado el Frente Amplio Formoseño y, bueno, hemos consensuado en mi persona la lucha contra Gildo Infrán en la candidatura a gobernador. Eso está muy bien. Ahora me voy a meter otra vez a la cuestión de la candidatura porque hay algunas cosas que quiero saber, pero vayamos al tema un poco del día y es que, Fernando, vas a estar ahí un poco liderando un cuestionamiento ante la Corte Suprema por las reelecciones de Gildo Infrán, que ya van como ¿cuántas? ¿7, 8? Van 7 como gobernador más 2 como vicegobernador, que son... 9 mandatos. Así que es un triste récord histórico que tenemos y ahora quiere ir por un octavo mandato como gobernador. Así que con... Bueno, ahí volvimos a perder a Fernando, que nos está contando como lidera. Es interesante la posición de Fernando. La actuación de tipo testimonial. Sí. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Nos perdimos lo anterior. Ah, bien. Reitero, digo que ya veníamos trabajando en una impugnación pero que suponíamos que iba a ser de tipo testimonial porque litigar en los tribunales de Formosa es imposible porque ya sabemos lo que los jueces allí lo van a decir. Estas decisiones de la Corte nos han dado la expectativa de que podemos conseguir un triunfo jurídico y hasta recurrir a los caminos que ya se han recorrido y que se han mostrado como exitosos. Y en el caso de Formosa, la situación tiene puntos de coincidencia con lo que pasa en San Juan y con lo que pasa en Tucumán pero no es exactamente igual. Claro. La diferencia, ¿cuál es? Que el Formosa, la Constitución... Y ahí volvemos a perder, nos vamos a meter con la Constitución de Formosa pero lo que nos va... Ahí, Fernando. Ahí, sí. Ahí paré el vehículo a ver si lo vamos a estabilizar. Ah, bueno. Muchas gracias. Sí, la Constitución de Formosa tiene una particularidad. Tiene la particularidad de que habla de la reelección indefinida. Sí. O sea, perdón, habla de la reelección, no dice que sea indefinida, habla que el gobernador puede ser reelecto y acá se ha interpretado que puede ser reelecto de manera indefinida. Por lo menos, mientras sea Infran, la interpretación es esa. Si fuese vos el gobernador, Infran estaría diciendo que la interpretación es otra. Exactamente. Entonces, ahí hay un punto de coincidencia con lo que ha pasado en las otras provincias. Ahora, además de eso, nosotros... Si la Constitución de Formosa acepta la reelección indefinida, esto violaría el artículo 5 de la Constitución Nacional. Y entonces esto también habilitaría que la Corte intervenga. Así que con estos dos argumentos vamos a ir a la Corte y tenemos la expectativa de que en base a los precedentes existentes podamos obtener un resultado parecido. Es muy interesante el planteo. Ojalá se abra camino y vaya más allá, Fernando, de lo testimonial. Hay dos cosas que despejar y que tienen que ver con que la Corte acepte o no el caso. Uno es que no diga que es un caso abstracto, que cosas estás planteando. ¿No? Ahí como es tu legitimación, va como candidato. ¿Cómo demostras tu particular interés? Viste que son muy hinchas con eso. Sí, son muy hinchas con eso y está bien porque lo cierto es que uno de los límites constitucionales que tiene la Corte para intervenir es que exista un caso judicial. La Corte no puede actuar en el extracto y está muy bien que eso sea así, por lo cual nosotros tenemos legitimación para hacerlo en carácter de candidato a gobernador y también es posible además que haya algunas otras presentaciones que puedan realizar los partidos políticos que también pueden estar legitimados. La Corte ya ha habilitado su competencia originaria. Sí que esto quiere decir que uno no necesita cumplir todos los trámites en la justicia provincial. Eso, y eso era lo segundo, tal cual. Claro, esto es clave, Nico, porque lo que históricamente pasó es que todos estos planteos nunca llegaban a la Corte porque no tenés tiempo material, porque vos para que exista el caso tenés que tener el candidato oficializado. Si no tenés candidato, no tenés el caso todavía y cuando tenés el candidato, los tiempos son muy cortos y no te dan tiempo. Por eso se entiende el retraso de la Corte ahora. Exacto, esto es lo que explica una de las cosas que critican de la Corte es por qué actúa tan rápido y porque si no se actúa rápido no hay modo de actuar. Entonces, está bien que es cierto que la Corte decide cuándo actúa rápido y cuándo no, pero no hay duda que estos son casos de gravedad institucional que justifican la rápida intervención de la Corte. Sin duda. Bueno, ojalá podamos abrir camino a una interpretación tal que la Constitución Nacional sea una suerte de techo de interpretación a los regímenes provinciales, ¿no? Así es. Su autonomía no es para cualquier cosa. Esto es así, siempre fue así en todas las ramas del derecho. Siempre existió la Corte algún límite cuando se trataba de cuestiones de derecho público local, pero ya desde hace varios años, desde el presidente Sotelo, que a mí casualmente me tocó intervenir también que tenía que ver con la reforma constitucional de Corrientes, ahí ya la Corte dijo de que ellos pueden revisar cuestiones de derecho público local. O sea, que no es algo nuevo tampoco que la Corte está diciendo ahora, sino que es una doctrina de más de 10 años donde ya dijeron que cuando se afecta la Constitución Nacional, la Corte... Perfecto. Bueno, casi que hablando de corte se corta la comunicación. Esto a 23 minutos de las 9 de la mañana. Si no la podemos recuperar, no importa, porque ya creo que nos contó Fernando lo más importante de su plan, que es ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar el derecho de Gildo Infrán, pero de cualquier otro ciudadano formoseño a presentarse in eternum a la gobernación de esa provincia. Una cosa más quería yo preguntarle, y tenía que ver ya con lo que tiene que ver con la carrera por la gobernación, que se dirime también este año, y es por la figura de Franco Paltroni, que es un candidato de Libertad, Trabajo y Progreso, y que de alguna manera parece estar ganando alguna consideración popular. Ahí, Fernando, te recuperamos. Sí, sí. Bueno, pero ya estábamos terminando. Lo que te decía era que la Corte, este criterio que está aplicando no es nuevo, no es que lo está aplicando para estos casos, sino que ya desde el precedente Sotelo, que tiene más de 10 años, ya dijo que iba a revisar las cuestiones de derecho público local si afecta a la Constitución Nacional. Así que estamos en ese camino. Fernando, una última cosa, y esto tiene que ver con, sí, la carrera por la gobernación, decía recién, la situación de Franco Paltroni, que aparece como candidato, Agildo Infran incluso polemiza con él, el otro día charlando con Paltroni, dice, tenemos que juntarnos con el resto de la oposición, es decir, vos, e ir con una suerte de frente común. Eso, como lo hicieron antes con Gaby Neme, está entre las especulaciones, o está descartado. Ya hoy está descartado, porque la verdad que junto con Gaby Neme, con el resto de la oposición hemos consensuado, le ofrecimos la vicegobernación a Francisco, y él lo aceptó, y muy tardíamente quiso hacer una encuesta cuando ya no había tiempo material. La verdad es que hemos puesto el mejor esfuerzo, todos, me incluyo yo, pero hablo de Gaby Neme, hablo del NID, hablo de todos, de los siete partidos que hemos cerrado el frente, y reitero, le ofrecimos la vicegobernación, y hay una actitud ahí que ya a esta altura es inentendible, un empecinamiento de que él, solamente él puede ser el candidato a gobernador, y no era el consenso del resto de la oposición, que me otorgaron esa confianza. Él les pedía que directamente se bajaran, en esa charla que tuvimos. Claro, esto era así, la verdad es que, reitero, no fue evaluado esto, y las encuestas indicaban que yo estoy mejor posicionado, él hizo un aporte importante, pero la presencia es limitada a un sector de la provincia, y este fue el consenso mayoritario, y la política es acuerdo, y es consenso, y es decisión por mayoría. Claramente. Fernando, te dejo seguir de campaña, un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias, Nico. Es Fernando Carvajal, que les contaba, es diputado nacional por la Unión Cívica Radical, provincia de Formosa, y precandidato a gobernador de ese distrito.